Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Hoy juega Universitario Anteatlético Grau por la jornada 11 del torneo Apertura Liga 1 Bexson 2023 La escuadra que dirige el director técnico uruguayo Jorge Fosati llega más que motivada para la contienda del fin de semana Y es que el último miércoles le ganó 1 a 0 a Ginaps y Esgrima en La Plata en el marco del debut en el grupo G de la Copa Sudamericana El único tanto lo marcó Alexander Zuccar con un tiro de penal Le doy un valor bárbaro al partido, yo sé que Gimnasia no viene con los mejores resultados en el campeonato Pero hace un par de fechas atrás mostró su carácter en el clásico, volteando un marcador adverso Lo respetamos mucho sostuvo el entrenador de Universitario Cabe resaltar en lo que va del torneo Apertura, los cremas marchan en el cuarto lugar con 16 puntos Del otro lado viene el conjunto de Atlético Grau, que espera dar la sorpresa y sumar en su visita a la capital En la jornada anterior goleó 3 a 0 el conjunto rosado y tiene 11 unidades Este juego está programado para el día domingo 9 de abril a las 6 de la tarde, hora peruana Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video